Hola, ¿cómo están? Aquí Matt Watson de Cargo con... Yanni. Está... está muy cálido aquí. Sí, así que estamos en un vehículo inusual porque tenemos unos arrancones inusuales. ¿Sabes lo que hay aquí? Tengo el sol en mis ojos, me duele la cabeza y... Es el humo de aquí. Hay unos autos muy extraños. Pero todos tienen algo en común, ¿sabes lo que es? Aparte de que son una mierda. Están viejos. Sí, todos son viejos, pero hay otra cosa. Tres llantas. Todos son de tres llantas, así que... Un montón de autos de tres llantas que haremos arrancones... Porque... podemos. Estamos aquí juntos y no hay mucho espacio, ¿verdad? Pero tú no vas a estar en este coche, ¿verdad? Ese salto ahí al lado es el coche más pequeño del mundo. El pil. Tú vas a estar en eso. ¿Y si voy a caber? Bueno, no sé si quepas, pero va a ser divertido verte intentarlo. Intenta meterte el pil y si no cabes yo voy a manejarlo, pero tienes que intentarlo. Bien, veamos... veamos cómo nos va. Yo voy a bajar mi ventana porque empieza a hacer calor aquí. El sistema de ventilación aquí no es bueno. En este rigal confiable. Ahí está. Oh, Dios. Y pasó eso. Ahí está. Vamos, ¿qué pasa? Adelante, Johnny. Primero el trasero. Pompas primero. Y creo que sí va a caber. Ah, vamos, amigo. Como un guante. Está muy apretado. Es más como un condón. Ese se ve como un idiota. Pero bueno, les platico de este Reliant Rigel. Así que es la versión van del Reliant Robin. Este lo hicieron para parecerse al del Boy Trotters en la película Only Fools and Horses. Ese me siento un poco tonto. Tiene un motor de 848 CS con 40 caballos de fuerza. Pesa abajo de los 500 kilos. Cuatro cilindros en este motor que es impresionante. Y cuatro marchas. Aunque lo tengo que seguir revolucionando porque se está apagando. Averiguamos más el pil. ¿Sabes algo de ese coche, Johnny? Sé que está mostrando 6 kilómetros en el velocímetro. ¿Qué significa que ya ha pasado de eso? Y sé que tiene una marcha. Sé que costaba 199 libras cuando era nuevo. Y creo que 45 y algo. Seguro que no tiene 45 caballos de fuerza. Tiene 4.2 caballos de fuerza. Tiene un motor como de 49 CC con un cilindro. Piloto del Tocto, cuéntame de tu máquina. Este es un motor de 4 tiempos de 200 CC. Genera unos increíbles 4 caballos de fuerza. ¡Wow! Ese es un poco menos que el pil, así que tú vas a perder, ¿verdad? Bueno, tendremos que ver. Ok, bien. Sigamos con el Piaggio. Esta es una máquina muy especial, Matt. Es una AP Calecino. No tiene caballos de fuerza. Solo tiene la gracia y la elegancia italiana. ¿Y si crees que pueda lograr llegar al cuarto de milla? Este no estoy tan seguro. Aunque se ve bastante elegante ese Piaggio. Sí, sí. Es una máquina muy bonita y tiene para tres pasajeros y todo. Pero en cuanto a caballos de fuerza, no tanto. Y finalmente llegamos a Liseta. Así que tiene 250 CC. Es de 1957 y creo que cuando salieron, tenía 12 caballos de fuerza completos. ¿Alguien sabe cuántos caballos de fuerza tiene este Regal? Estás viendo alrededor de 37.2. Ok, así que este tiene 37.2 caballos de fuerza. Ahora, antes de empezar, creo que daremos una prueba de sonido. Así que voy a revolucionar este Reliant Regal. Yanni, ¿puedes revolucionar tu pequeño pil? Amigo, no sabes lo apretado que está aquí. Hasta para poner el pie en el pedal. Eso suena como un antiguo scooter, ¿verdad? Ahora escuchemos ese tuk-tuk. Escuchemos el Piaggio, revolucionalo. Y finalmente el BMW. ¡Ja, ja! ¡Oh, Dios! Y no sé si sea muy seguro manejar así, pero así lo voy a dejar. No hay nada que hacer. Muy bien. Creo que este es lo mejor, o el pil. ¿Escuchen eso? Está bien, ¿no? Está muy ruidoso aquí adentro, amigo. No escucho nada. Aunque me gusta tu ventana. ¿Es una ventana aerodinámica? Es el lugar perfecto para que se clave en mi cabeza. Si es que algo sale mal, porque estos son famosos por voltearse. Pero bueno, sigamos con la carrera. ¡Ah, me quedo una marcia! ¡Eso es rápido! ¡Estoy solo! ¡A esta hora, el siguiente año, Rodney, seremos millonarios! ¡Se salió la cadena! ¿Dónde está la meta? ¡Y ahí está el tuk-tuk! ¿Dónde está Yanny? Se salió la cadena. ¿No revolucionaste mucho? Solo salí acelerando. Perdón por el... ¿Cómo se llama? Pil. A la gente de Pil. Amtauto.co.uk Ellos nos lo prestaron. ¿Hacemos dos de tres? Yanny, Yanny, escucha, para que no lo destruyas. No lo tienes que lanzar como si estuvieras en un... ...súper deportivo, ¿ok? Ahora soy un poco más suave. Eres tan agresivo. Si tú me pusiste aquí, ya sabes cómo soy, así que... ¿Sí me entiendes? Bueno, eso sí. Y ya lo hizo otra vez. Se le salió la cadena. Y nosotros seguimos corriendo. Ni siquiera fue agresivo. Ni siquiera le pisé bien. Ah, los cambios de marcha en este son hermosos. Es una carrera muy peculiar en donde esta cosa es el más rápida. ¡Oh, Dios! Este ya se apagó. El auto se apagó. ¿Alguien me puede abrir? No abre la puerta. Bien, así que dos de tres llantas murieron. Entonces, ¿qué sucedió exactamente? Bueno, el Reliant ganó, completando el cuarto de milla en 22 segundos. El tuk-tuk terminó en 33 segundos. El BMW en 33.4 segundos. Y el Piaggio en 41.6 segundos. El Peel no acabó ninguna carrera. Bien, hicimos un cambio de planes, así que el Robin, ese no funciona. El Peel, se le cayó la cadena, así que yo ya me cambié al Piaggio. Yanni está en el tuk-tuk, así que haremos otras carreras. Y él y Z, así que quedan solo tres autos. A ver qué pasa. Nunca he manejado o montado una de estas cosas antes. ¿Yanni habías estado en un tuk-tuk antes? Ese sería un no, acaba de apagarse. No, nunca había conducido uno antes. El problema es el manubrio, es tan rígido. Así que obviamente hay que apretarlo. Tienes que pisar el embrague y después girarlo. Así que no es fácil. Es lo mismo aquí, es el mismo sistema que el tuyo. Aunque no creo que sea particularmente fácil en el IZ tampoco, ¿no? La verdad no, aunque viendo la reacción de Yanni, creo que sí tengo alguna ventaja en esto. Ok, veamos qué pasa. Bien, hagamos esto. 3, 2, 1 ¡Oh, ya salió! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Vamos! Arruiné los cambios de marcha. Está entre el IZ y el tuk-tuk. ¡A Yanni le salió perfecto! Ya me destruyeron. ¡Wow! Se fue el cuarto de milla más largo del mundo. ¿Dónde estabas? Sabes que ya te puedes dedicar a otra cosa aquí, amigo. ¿En serio fuiste muy bueno aquí como conductor de tuk-tuk? Ya no puede cambiar de marchas ni nada, mis manos están congeladas. Tú también tienes primera atrás, después neutral, después segundo, después... ¿Es lo mismo? La verdad no sé ni dónde están las marchas, porque parece que no están donde deben estar. ¡Hagámoslo otra vez! Bien, una carrera más. Esta vez voy a empezar desde segunda marcha, porque... Esto en primera no tiene sentido. No, se me fue un cambio otra vez. ¡No! ¡Ah! Ya todos se fueron. ¡Ah, no! No puedo manejar estas cosas. Tiene más de 4.500 kilómetros y no voy a mentir, es mucho para esta cosa. No lo puedo hacer, no soy bueno para esto. No puedo manejar esto. ¿No puedes cambiar de marchas? No, me gusta una caja automática. ¿Nunca has manejado una moto? Oh, antes tenía una moto, esa era más fácil. Ok, ahora una carrera de movimiento desde... Solo Dios sabe qué velocidad, con todos en tercera marcha. ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Vamos! Ahora no tengo que hacer cambios, y ya puedo... ganar algo. Ah, no, sí tengo que hacer cambios, es cuarta. Ahí viene Johnny, ¡ah, no! ¡Qué idiota! ¡Cambia de marcha, tonto! ¡Ah, no! ¡El estocidete! Otra cosa que he perdido. Ni modo. Ok, prueba de frenado. Cuando lleguemos a la línea, aparato estado de emergencia. Ahí está la línea. El mío es bueno. Por lo menos no llegué al último, no en todo. Ah, Dios mío, eso fue una locura. Escuchen, muchas gracias a la gente que nos prestó estos vehículos de tres llantas. Son unas leyendas. Si tienen algún coche para unos arrancones, o de tres llantas, o cualquier otra cosa loca, entonces contáctenos a reviewmycarn.com.uk. No, 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 no. ¡Ah, no! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.